Unge mi cabeza con tu aceite, mi copa es la reemboza Ven lléname, voy a adorarte Quiero ser un altar que puedas habitar Que me toques, que me llenes una y otra vez Unge mi cabeza, unge mi cabeza Lléname ahora, Espíritu de Dios Unge mi cabeza Unge mi cabeza, unge mi cabeza Lléname ahora, yo quiero más de ti Rebózame, lléname más y más Sáciame, quiero más Rebózame, lléname más y más Sáciame, lléname más y más Amén Amén